Soy profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias Médicas. Mi línea de investigación actualmente está enfocada en el estudio de la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Y esto es debido a que, bueno, actualmente la enfermedad de hígado graso no alcohólico se considera un problema de salud emergente, ya que a nivel mundial una cuarta parte de la población padece la enfermedad. Y por lo tanto se cree que un porcentaje de esta población va a llegar a padecer, puede llegar a padecer cáncer hepático en alguna etapa de su vida. Sigue con nosotros y disfruta de la investigación generada en la Universidad de Guanajuato a través de Tu Conecte con la Ciencia.